capítulo xiv la muerte de kamsa después de que los luchadores de kamsa expresaron su determinación la suprema personalidad de dios el destructor de madhu se enfrentó con shanura y el señor balaram el hijo de rohini se enfrentó con mustika krishna y shanura y luego balaram y mustika se enlazaron mano a mano pierna a pierna y cada uno empezó a presionar contra el otro con miras a salir victorioso ellos unieron palma con palma pantorrilla con pantorrilla cabeza con cabeza pecho con pecho y empezaron a golpearse el uno al otro la lucha aumentó a medida que se empujaban el uno al otro de un lugar a otro el uno atrapaba al otro y lo lanzaba al piso y el otro se abalanzaba desde desde atrás hacia el frente del contrario y trataba de vencerlo con una llave la lucha aumentó paso a paso hubo recogidas arrastradas y empujones y luego las piernas y las manos se enlazaron los dos bandos exhibieron perfectamente todas las artes de la lucha mientras cada uno trató lo mejor que pudo de vencer a su oponente pero el público de la arena de lucha no estaba muy satisfecho porque los combatientes no parecían estar en condiciones parejas consideraban que krishna y balaram eran tan solo niños entre los luchadores shanura y mustika quienes eran hombres enormes tan sólidos como rocas compadeciéndose y apoyando a krishna y avairam muchos integrantes del público empezaron a hablar de la siguiente manera queridos amigos hay peligro aquí otro dijo aún frente al rey está llevándose a cabo esta lucha entre bandos desiguales el público había perdido su sentido de disfrute ellos no podían alentar la lucha entre fuertes y débiles mustika y shanura son como rayos tan fuertes como grandes montañas y krishna y balaram son dos niños delicados de una edad muy tierna el principio de la justicia ya ha abandonado esta asamblea las personas que están conscientes de los principios civilizados de la justicia no permanecerán para observar esta contienda injusta algunos que están observando esta lucha no son muy iluminados por lo tanto ya sea que hablen o que permanezcan callados están siendo sujetos de las reacciones de las actividades pecaminosas pero mis queridos amigos dijo otro integrante del público miren bien la cara miren bien la cara de krishna por estar persiguiendo a su enemigo hay gotas de transpiración en su cara y ésta se asemeja a la flor de loto con gotas de agua y ven ustedes como la cara del señor bararam se ha vuelto especialmente hermosa hay un matiz rojo en su hermosa cara blanca debido a que está ocupado en una fuerte contienda con mustika las damas de la asamblea también se dirigieron una a la otra queridas amigas imaginen cuándo afortunada es la tierra de brindaban donde la suprema personalidad de dios mismo está presente siempre adornado con guirnaldas de flores y ocupado en cuidar de las vacas junto con su hermano el señor barram sus amigos pastorcillos de vacas siempre lo acompañan y él toca su flauta trascendental los residentes de brindaban son afortunados de poder ver constantemente los pies de loto de krishna y de valram que son adornados por las grandes semidioses como el señor shiva y el señor drama y la diosa de la fortuna no podemos imaginar cuántas actividades piadosas ejecutaron las doncellas de brayabhumi para poder disfrutar de la suprema personalidad de dios y contemplar la belleza sin paralelo de su cuerpo trascendental la belleza del señor está más allá de toda comparación nadie es superior ni igual a él en lo que se refiere a la belleza de su test o de su brillo corporal krishna y valram son la fuente de todo tipo de opulencia riqueza fuerza belleza fama conocimiento y renunciación las gupis son tan afortunadas que pueden ver y pensar en krishna 24 horas al día comenzando desde el momento en que ordeñan a las vacas descascaran el arroz o baten la mantequilla en la mañana mientras se ocupan en limpiar sus casas y en lavar sus pisos siempre están absortas en pensamientos de krishna las gupis dan un perfecto ejemplo de cómo uno puede ejecutar actividades con conciencia de krishna aun si uno se encuentra dedicado a diferentes tipos de ocupaciones materiales por estar constantemente absorto en pensamientos de krishna la contaminación de las actividades materiales no puede afectarlo a uno por lo tanto las gupis están por completo en trance samadhi la más alta etapa de perfección del poder místico en el vagabandita se confirma que aquel que constantemente está pensando en krishna es un yogui de primera clase entre todos los tipos de yogis de yogis mis queridas amigas le dijo una dama a las otras debemos aceptar que las actividades de las gupis son las más elevadas es la más elevada forma de piedad de no ser así como pudieron haber logrado la oportunidad de ver a krishna tanto en la mañana como el atardecer cuando él va a los pastizales con sus vacas y sus amigos pastosillos y cuando regresa al atardecer ellas a menudo lo ven tocando su flauta y sonriendo muy brillantemente cuando el señor krishna la super alma de todo ser viviente se dio cuenta de que las damas de la asamblea estaban angustiadas por él decidió no continuar luchando sino matar a los luchadores inmediatamente los padres de krishna y balram nanda maharas la soda vasudeva y devaki estaban también muy ansiosos debido a que no conocían la fuerza ilimitada de sus hijos el señor balram estaba peleando con el luchador mustija de la misma manera en que krishna la suprema personalidad de dios peleaba y luchaba con shanura el señor krishna aparecía acercó él con shanura e inmediatamente lo golpeó tres veces con su puño para asombro del público el gran luchador se aturdió momentáneamente shanura usó entonces su última oportunidad y atacó a krishna de la misma manera en que un halcón se ablanza sobre otro enlazando sus dos manos empezó a golpear el pecho de krishna pero el señor krishna ni siquiera se perturbó ligeramente tal como un elefante no se perturbarse el golpeado por una guirnalda de flores krishna rápidamente agarró las dos manos de shanura y empezó a hacerlo girar y simplemente por esta acción centrífuga shanura perdió su vida krishna lo lanzó entonces al piso shanura cayó tal como la bandera de indra y todos sus ornamentos hermosamente decorados se desparramaron por todas partes mustika también golpeó a valaram y valaram devolvió el golpe con gran fuerza mustika empezó a temblar sangre y vómito manaban de su boca extenuado perdió su fuerza vital y cayó de la misma manera en que un árbol cae en medio de un huracán después de que los dos luchadores fueron matados se presentó un luchador llamado kuta el señor valaram inmediatamente lo atrapó con su mano izquierda y lo mató despreocupadamente y sin ningún esfuerzo un luchador llamado sala se presentó y krishna inmediatamente lo pateó y le partió la cabeza también se presentó otro luchador llamado to sala y fue matado de la misma manera así todos los luchadores murieron a manos de krishna y valaram y los luchadores que quedaban empezaron a huir de la asamblea temiendo por sus vidas todos los amigos pastorcillos de vacas de krishna y valaram se les acercaron y los felicitaron con gran placer mientras mientras los tambores redoblaban y ellos hablaban sobre la victoria las campanitas de los pies de krishna y de valaram tintineaban toda la gente allí reunía empezó a aplaudir con gran éxtasis y nadie pudo imaginar hasta dónde llegaba su placer los brahmanas presentes empezaron a alabar a krishna y a valaram con gran éxtasis solamente kamsa estaba displicente él ni aplaudió ni ofreció bendiciones a krishna kamsa se indignó de que los de que los tambores de regularan por la victoria de krishna y lamentó mucho que los luchadores hubieran sido muertos o hubieran huido de la asamblea por lo tanto inmediatamente ordenó que se detuviera el toque de los tambores y se dirigió a sus amigos de la siguiente manera ordenó que estos dos hijos de basudeva sean expulsados inmediatamente de matura deben saquear a los pastorcillos de vacas que han venido con ellos y quitarle todas sus riquezas deben arrestar y matar de inmediato a nanda maharaj por su comportamiento astuto y al pícaro basudeva también se le debe matar sin demora a mi padre ugrasena también se le debe matar pues siempre ha apoyado a mis enemigos en contra de involuntad cuando kamsa habló de esta manera el señor krishna se puso muy furioso con él y en un segundo saltó por encima de los altos guardias del rey kamsa kamsa estaba preparado para el ataque de krishna pues desde el principio sabía que él iba a ser la causa de su muerte inmediatamente desenvainó su espada y se dispuso a contestar al reto de krishna con espada y escudo mientras krishna desgrinía su espada hacia arriba y hacia abajo de aquí para allá el señor krishna el supremo y poderoso y poderoso señor lo agarró con gran fuerza la suprema personalidad de dios quien es el refugio de toda la creación y de cuyo ombligo de loto se manifiesta la creación entera inmediatamente tumbó la corona de la cabeza de kamsa y agarró su larga cabellera con su mano luego arrastró a kamsa desde su asiento hasta el estrado de lucha y lo lanzó al suelo krishna enseguida se sentó a horcajadas en su pecho y empezó a golpearlo una y otra vez simplemente a causa de los golpes de su puño kamsa perdió la fuerza vital para asegurarle a sus padres que kamsa estaba muerto el señor krishna lo arrastró tal como un león arrastra un elefante después de matarlo cuando la gente vio eso hubo un gran sonido rugiente que provenía de todos lados de todos lados ya que algunos espectadores expresaron su júbilo y otros lloraron lamentándose desde el día en que kamsa oyó que el octavo hijo de vaki lo mataría siempre estaba pensando en krishna 24 horas al día sin parar aún mientras comía mientras caminaba mientras respiraba y por supuesto obtuvo la bendición de liberarse una persona obtiene su próxima vida de acuerdo con los pensamientos en los cuales siempre está absorta kamsa estaba pensando en krishna con su rueda lo cual significa que pensaba en narayan qué importa una rueda una caracola o una flor de loto y una masa según la opinión de las autoridades kamsa obtuvo sarupia mukti después de la muerte en otras palabras obtuvo la misma forma que tiene narayan vishnu en los planetas vaikunta todos los habitantes tienen los mismos rasgos corporales que narayan después de su muerte kamsa obtuvo la liberación y fue promovido a vaikunta loca del estudio de este caso podemos concluir que incluso una persona que piensa en la suprema personalidad de dios como un enemigo obtiene la liberación o un lugar en un planeta vaikunta así pues qué decir de los devotos puros que están siempre absortos en pensamientos favorables acerca de krishna aún un enemigo que mueve a manos de krishna obtiene la liberación y es colocado en el blama yoti impersonal debido a que la suprema personalidad de dios es plenamente bondadosa cualquiera que piense en él ya sea como enemigo o como amigo obtiene la liberación pero la liberación del devoto y la liberación del enemigo no son igual el enemigo generalmente obtiene la liberación en sayubya y algunas veces obtiene la liberación en sarupia kamsa tenía ocho hermanos encabezados por kanka todos ellos eran menores que él y cuando supieron que su hermano mayor había sido matado se unieron y se abalanzaron hacia krishna con gran furia para matarlo kamsa y sus hermanos eran todos tíos maternos de krishna todos eran hermanos de la madre de krishna divaki cuando krishna mató a kamsa mató a su tío materno lo cual va en contra de las regulaciones de las normas médicas a pesar de que krishna es independiente de todas las normas védicas él viola las normas védicas solamente en casos inevitables nadie podía matar a krishna a excepción de krishna por lo tanto krishna estaba obligado a matarlo pero lo que concierne a los ocho hermanos de kamsa valaram se encargó de matar de matarlos a ellos la madre de valaram rohini no era hermana de kamsa a pesar de ser la esposa de vasudeva por lo tanto valaram se encargó de matar a los ocho hermanos de kamsa inmediatamente tomó un arma asequible lo más probable es que fuera el colmillo del elefante que él llevaba consigo y mató a los ocho hermanos uno tras otro de la misma forma en que un león mata a una manada de venados krishna y valaram verificaron de esta manera la afirmación de que la suprema personalidad de dios aparece para proteger a los piadosos y matar a los demonios impíos quienes siempre son enemigos de los semidioses los semidioses de los sistemas planetarios más elevados empezaron a arrojar flores felicitando a krishna y a valaram entre los semidioses se encontraban personalidades poderosas como el señor rama y el señor shiva y todos se unieron en la exhibición de su júbilo por la muerte de kamsa había un redoble de tambores y una lluvia de flores que provenía de los planetas celestiales y las esposas de los semidioses empezaron a bailar en éxtasis las esposas de kamsa y de sus ocho hermanos se apesadumbraron debido a la muerte repetida de sus esposos y todas estaban golpeando sus frentes y derramando torrentes de lágrimas llorando muy fuertemente y abrazando los cuerpos de sus esposos las esposas de kamsa y de sus hermanos empezaron a lamentarse dirigiéndose a los cuerpos muertos queridos esposos ustedes son muy bondadosos y son los protectores de sus dependientes ahora después de su muerte también estamos muertas junto con sus hogares e hijos ya no nos vemos auspiciosas debido a sus muertes todas las funciones auspiciosas que debían llevarse a cabo tales como el sacrificio del arco se han arruinado queridos esposos ustedes trataron mal a personas intachables y como resultado han sido matados esto es inevitable debido a que una persona que atormenta a una persona inocente debe ser castigada debe ser castigada por las leyes de la naturaleza sabemos que el señor krishna en la suprema personalidad de dios él es el supremo amo y supremo disfrutador de todo y por lo tanto hace caso y por lo tanto aquel que hace caso omiso de su autoridad nunca puede ser feliz y en fin de cuentas como sucedió con ustedes encuentra la muerte debido a que krishna era bondadoso y afectuoso con sus días empezó a consolarlas tanto como le fue posible luego las ceremonias rituales que se ejecutan después de la muerte se condujeron bajo la supervisión personal de krishna debido a que resultaba ser sobrino de todos los príncipes muertos después de terminar este asunto krishna y barharam inmediatamente soltaron a sus padres vasuriva y revaki a quienes camsá había encarcelado krishna y barharam se postraron a los pies de sus padres y les ofrecieron oraciones vasudeva y devaki habían sufrido muchas dificultades debido a que krishna era su hijo fue a causa de krishna que camsá estaba siempre dándoles problemas devaki y vasudeva estaban completamente conscientes de la posición elevada de krishna como la suprema personalidad de dios por lo tanto a pesar de que krishna tocó sus pies y les ofreció reverencias y oraciones ellos no lo abrazaron sino que simplemente se pusieron de pie para oír a la suprema personalidad de dios a pesar de que krishna nació como su hijo vasudeva y devaki estaban siempre conscientes de su posición así termina el significado y va actividad ante el capítulo cuadragésimo cuarto del libro krishna titulado la muerte de camsá un saludo de COVID-19 un saludo de la pat integrity de las restricciones hoy no va estar atestiguando contacto mu enchufa ale la cuesta se cuenta de su hijo que eso porque eso si se dan un cha nodes durante el tiempo primero la pregunta se plantea peoria que JC de la unlimited islator es el pent Interento este visite el ch dismissivo una primera vez que nuestra relada de la plaza